¡Qué va a eso! ¡Le pegó! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Le pegó el ángel! ¡El ángel, el ángel, el ángel del gol! ¡El ángel del gol! Creo que la primera que toca ¡Le pegó a tres dedos! ¡Tiene todos los golpes sabidos! ¡Y por haber! ¡Le quedó una pelota en la puerta del área! ¡Remató a tres dedos! ¡La pelota raza el suelo! ¡Se metió abajo contra el vertical derecho! ¡Abre la cuenta Peñarol! ¡A los tres y medio, Arezzo! ¡El ángel, el ángel, el ángel del gol! ¡Que pone oro y carbón para la primera explosión del campeón del siglo! ¡El ángel del gol! ¡Que todo lo que toca lo grita! ¡Que todo lo que toca lo cristaliza en la red! ¡Abre la cuenta Peñarol! ¡Areszzo, el ángel del gol! ¡Peñarol uno! ¡Torque cero! Fútbol azul y sombra llegando a todo el país y el mundo La verdad que como si fuera un golpe del taco de Villar le da, aprovecha cierta indecisión o lentitud para marcar los zagueros que lo iban a cerrar pero él intuye, es tan inteligente y tan astuto que no dejó que lo cerrara le pegó como venía un toque con la cara externa del pie para marcar un golazo y yo creo que ya abrir la liquidación del partido La verdad es que no parecía por donde podía llegar a venir la apertura del score por parte de Peñarol que estaba incómoda en cancha pero claro, fui ingenuo en no acordarme de que estaba Areszzo que ya no hay adjetivo calificativo real para el 19 de Peñarol y estamos en la fecha número 6 Sí, 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 ya no nos quedan recursos en el vocabulario para decir el momento de Areszzo o para marcar el momento de Areszzo Increíble Salomón como lo dejó vivir pero la verdad, majestuoso el puntín de Areszzo sin potencia el balón pero dirigido al lugar más lejos de Burusiaga al único lugar en el que no podía llegar al arquero con tranquilidad, mesura y la verdad, con una clase tremenda Areszzo pone el primer gol en el partido Ataca el ciudadano, vino para Guerrero quiere girar a la puerta del área la saca Costa, vino hacia adentro corre para buscar el enganche le quedó a Tiago Palacios peligro, va a Tiago Palacios ¡Gol! ¡Gol de Torque Palacios! ¡Gol de Torque, Tiago Palacios! En una buena jugada, la movieron de un lado a otro de la Damiani a la Henderson fue a Guerrero para mi partida habilitado le pegó abajo, quedó desparramado Tiago Cardoso y la tocó sobre el vertical derecho al fondo del arco a los 8 con 40 lo empata Torque Palacios en una buena jugada colectiva uno a uno el partido Fútbol, azar y sombra llegando a todo el país y el mundo bueno, al final entonces no me dio la razón en lo que estaba señalando y llovió la verdad es que vino el gol sí, está habilitado claramente habilitado no sé cómo en línea se puede comer esa situación de offset sí, yo voy al... perdón, estamos en el comentario el gol no me quise meter pero voy al taco al taco de Leo Coelho porque Leo Coelho la juega con el taco y ahí sí es que aparecía más adelantado la verdad Vasco que te doy un poco también la derecha porque no sé en ese caso qué es lo que vale porque la pelota cuando sale del jugador de Torque está habilitado el que hace el gol ahora si la juega el jugador de Peñarol ahí declaro mi ignorancia sobre el tema totalmente por eso decía que me parecía una jugada muy similar a aquella Daniel que habíamos visto con Plaza y Nacional igualmente así para mí merecido Torque tenía más la pelota movía muy bien el balón claro, es verdad cuesta a veces ver un equipo que no juega con referencia de 9 que manda la pelota al área pero apareció Thiago Palacios un jugador que me encanta lo he dicho en este partido lo he repetido muchas veces una gran definición para poner en tablas el partido le va a pegar a Arezzo que toma carrera de pierna derecha le va a pegar a Arezzo se preparan las gargantas le va a pegar a Arezzo se preparan las gargantas Gurusiaga 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 enorme Gurusiaga enorme rebote gol gol Rosy gol 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 de Peñalol Rosy empujando después que atajó Gurusiaga dos veces y Rosy entró con el alma la fue a buscar con el alma en una sucesión de rebote para reventar explotar romper partir el campeón del siglo que pone oro y carbón que quiere seguir en la cima del campeonato empujando a los Peñalol rebotaba por todos lados no la terminaban de sacar y Rosy rompe el arco pegándole arriba contra el vertical derecho para ponerla al fondo del arco lo grita el campeón del siglo otra vez arriba Peñalol a los Peñalol empujando y poniendo está ganando el carbonero fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo es increíble como no puede defender esa pelota el equipo de Torque bueno hay incidente ahora entre los jugadores de Torque y de Peñalol me imagino que saldrá alguna tarjeta roja me imagino que tendrá el coraje Tejera de echar algún jugador por este incidente que ha habido la verdad primero pensé que podía haber falta de aliso en la chilena contra el arquero por la forma en lo que cargaba segundo Maxi Villa en el banco de suplente de Torque es el que termina teniendo justamente el problema me parece que con Coelho cuando parecía que era letal de todas maneras Arezzo apareció Bruciaga para en dos en dos oportunidades de la misma jugada taparle el grito de gol y a Rossi finalmente se le termina dando para poner arriba Peñalol 2 a 1 está atacando Torque otra vez vino para Palacios corre contra Larga tocó la derecha ataca Pisciclo atención con esto sacó el centro largo el golpe de cabeza va arriba se va a buscar gol gool 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 Torque arriba dos cabezazos en el área termina dentro vino el pase para Pisciclo después que otra vez Palacios jugó miró a un lado la tocó sobre el sector derecho el centro de Pisciclo metió Rodríguez el cabezazo primero y después Rivas como centro delantero para cabecear abajo contra el vertical al derecho para poner el 2 a 2 del partido Rivas de arriba dos cabezazos en el área termina dentro lo empata Torque 2 a 2 el juego fútbol la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo cuando entraron estos dos Pisciclo y Rivas digo dos buenos jugadores para buscar el partido son dos buenos jugadores un gol golazo de Torque nos están dando un partido tremendo el Peñal lo ha errado mucho mano a mano si no llega a ganar el partido le sobra tiempo todavía para poderlo ganar se van a arrepentir de los goles que han errado mano a mano realmente impresionante el encuentro que nos están regalando que bien lo de Torque que bien lo de Torque Lucas Rodríguez bien posicionado sin marca se quedó la Quintana mirando desde la medialuna que era uno de los hombres responsables en ir esto que está viendo si es posición adelantada estoy hablando de dos centímetros de Rivas de la punta del pie de Rivas es lo que se está viendo es lo que se está analizando y es la imagen que me quedó igualmente así una jugada bárbara en un partido realmente emocionante en el campeón del siglo de la treinta 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 Gracias.